Un pasito para adelante, un pasito para atrás Con toda agilidad, levanté todas las manos con toda agilidad Una tortuguita melea la cabeza, estira la patita y se le quita la pereza Y soy perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo ganas de dormir Este es un ejemplo para todos los cristianos, que de mala gana le sirven al Señor Una tortuguita melea la cabeza, estira la patita y se le quita la pereza Y soy perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo ganas de dormir Este es un ejemplo para todos los cristianos, que de mala gana le sirven al Señor A jugar con Jesús, a jugar con Jesús, a jugar con Jesús, a buscar con Jesús A jugar con Jesús, a jugar con Jesús, a jugar con Jesús A jugar con Jesús, a jugar con Jesús, a jugar con Jesús A jugar con Jesús, a jugar con Jesús, a jugar con Jesús Miren hacia adelante y luego hacia atrás, girándole esa acudida y empezamos a jugar A jugar con Jesús, a jugar con Jesús, a jugar con Jesús Vamos a ahogar, mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me liberó, mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús, me levantó y me liberó, mira lo que hizo en mi Jesús El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está, caminando por las calles voy Caminando por las calles voy, de pueblo en pueblo, victoria en victoria Caminando por las calles voy, como corre el río dentro de mi ser Como corre el río dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi ser Es que yo confío en Cristo mi ser Como corre el río dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi ser Es que yo confío en Cristo mi ser Como río de agua viva que salta pa' arriba que llevo dentro Confirma, confirma en este momento Es el espíritu salto en su derramamiento Como un río de agua viva que salta pa' arriba Que llevo dentro, confirmo, confirmo Y este momento de vivir en tu trato su derramamiento Dame del agua que brota para la vida eterna Dame del agua que brota para la vida eterna El agua que le dice a la mujer samaritana El agua que le dice a la mujer samaritana Alzando las manos con gozo, así se puede lavar Alzando las manos con gozo, así se puede lavar El gozo de mi alma nadie lo puede apagar El gozo de mi alma nadie lo puede apagar ¿Y quién es el que vive? ¡Grita! ¿Quién dice que la iglesia no se goza? ¡Soros! ¡Nuevo! ¡Renanche! ¡Amén! ¡Amén!